Anita Matamoros ya es mayor de edad Ana, hija de Kiko Matamoros y Makoke, ha cumplido los 18 años. La pequeña de la familia ha organizado el sábado una fiesta con centenares de invitados para celebrar la mayoría de edad. Los padres felicitaron públicamente a su hija. Tanto amor del que duele. Del que te hace sentir que estás vivo y lo sientes en lo más profundo, que da sentido a tu vida, eso es lo que siento contigo mi vida, pero la palabra que más te mereces es gracias, por todo y mucho más, eres maravillosa te adoro pequeña, felicidades amor mío escribió la madre. Actualmente, Anita tiene un canal de YouTube donde publica vídeo de manera habitual en los que cuenta su día a día y una cuenta en Instagram con más de 240 mil seguidores. La joven acaba de graduarse y está a punto de poner rumbo a Italia, donde empezará la vida universitaria en Milán. Gracias por ver el video. Gracias.